esta es mas sencillo esta bonita si pero 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 este se parece esta en la cabeza que lo ve ah pues si aqui habia hicimos la prueba ah es cierto a esto no le puso nada a esto le puso nada mire lo que sintio el tranquilo mire y asi lo agarra ah ok vaya entonces de esto pongan el bien si ve chistin esto lo quiebra si este esta mas sencillo que este pero ni modo hay mucha opcion ahora en carro de un niño no hay mucho este esta chivo amigo este tambien este bonito menos 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 ya con ganas de ya con ganas de que somos amigos y no clientes bueno si somos clientes y amigos tambien ah 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 ¿Cuánto valen el $1? ¿Ya ves? Sí, eso vale. No, mentira. ¿Pero aquí las tenemos a $5? Dicen ellas que si... Es que yo al niño les compro, pero tiene razón porque estos bolados sí son un poco más baratos. No, pero te hizo doble. Si ella tiene un año de tenerlo. ¿Cuánto vale este? Un $1 menos. Y estos salen a $3.75. Todos estos así. No me coges. No, no me coges. Pues sí. Si es la misma. Un poquito más. Tóquelo aquí. Si se quiebre, coge. ¡No, cama! Si se quiebre, ¿por qué no? No, sí, es más doble. Sí, es más doble. Este está más chivo, miren. Este es el envoltorio. Este es el mismo. El envoltorio. Este es para los que tenemos ahí. Entonces... No hay mucho. No, no hay mucho. Y este también es lo mismo. No, este tiene que ser más barato. ¿Este qué vale? Ahí sale a $5. ¡$5! ¡Dios mío, qué caro! ¿Y este? $3.75. ¡$3.75! ¡$3.75! Este es $3.75! ¡Este es por el material! ¡Este es la María María María! ¡Ay, qué más sencillito! Lo arrastras a $3.50, ¿qué es? Y a $3.75. ¡Qué barato es el top! ¿Pero pide que eso le cuesta a mi? Pues sí, pero ese es $3.50. ¡Esto no! Yo prefiero uno de estos... Yo prefiero... Aquí es que están en esquina. Vamos a ir a Dara ahora. ¿Qué es lo que más piden? Sí, caballos. Sí, caballos. Para echarle pie a la izquierda. A la pelota a los... Sabe que en la alcaldía de Guaymango nos piden puros carros. No, es que es lo más común, pero... Para niños y niñas. Si yo le digo las otras veces, le decía al alcalde, que por qué no nos piden muñecas para las niñas. No, muchos problemas, me dijo mejor puros carros. ¡Todo! Pobrecito. Y me imagino que de esta calidad usted, o de esa calidad. No, de los pequeñitos. De $1.00. De $1.00. De $1.00. De $1.00. De $1.00. ¿Cuánto vale este $1.00? A $1.00. A $1.00. A $1.00. A $1.00. A $1.00. Yo me alegro con uno de estos. Yo me alegro con uno de estos. Cuella. Y con ese, pero un ratito lo destruye. Sí, está bonito. Este me gusta. Este verdecito me gusta a mí. Y el dinosaurio. Vea a quién le cayó esto. No sé a qué juguete. Porque este sí está bonito. No había ningún carro de ese. No había ningún carro de ese. Se cae de morderlo. Pero ya había transformado el grano ahí. No, pero no venía de ningún lugar. O sea, ahí... Y a qué de en cuanto quedó. Ey, pero mira, está tozadito, eh. No hay ni uno de esos. De verdad. Seguro. Regis. Miren, miren. A la semana. Sí, a ver. Sí, a ver. No me lo hice. Alguna avería que andaba. La pregunta, ¿a qué precio? A siete. No, déjalo a seis. A seis setenta y cinco. En las tiendas de, 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 de Real Madrid, a dos dólares venden. Sí, me voy a hacer mucho. Sí. ¿Cuánto vale? Unos dólares. Unos cinco. Un dólar ya quedando. ¿Qué ligeras de quiebra? Unos cinco. Ey, vendémelo por un dólar. ¿Ah, sí? Un dólar. Yo lo voy a comprar ahorita. No, no, creo. Ahí sí estoy. Sí, yo las he dado más baratas ahí. Casi le doy infarto a la jefa. No, hombre. ¿Qué le es? Vendí cien y cien. Resucitemos. Resucitemos. Es que a mí me las puso a ocho cuarenta. Y hice un negocio. Ahí yo le dije, no, no me las pagaron más. Le dije, oye, mira, que esa es la última vez y que no se queme. Y le agarró. Las géneros robadas son y que no se queda. Dibuja cómo las anda dando. Y al final las mandó. Y ya me quedé yo con el precio. Y yo le seguí dando 6.75, vea. Sí, caballo. Usted, dígale, era para unos niños que son bien pobrecitos, tío. Ajá. Mire usted y la jefa no mira los videos, pues. Bien, hombre. Es que para que viera los videos de las donaciones, va. Para que vea, ajá, para que vea. Que en realidad no es porque nosotros queramos hacerle mal. Trabajadores también. Sino que... A veces pueden decir que es para la reventa y que por eso... Ajá. No, no, no. Sino que es para una donación. A veces se equivoca porque piensa que uno acá vende más caro que la empresa. Tazas, que mal. Si viera los precios, va. Ajá. A mí risa me da porque a veces hay gente que, ah, mira que no sé qué. Mejor voy a ir allá y cuando vienen con las facturas, mira, ah, está bien. Digo yo nomás. Porque hay tazas que por ejemplo yo se las doy a 85 a las personas. Solo tazas, que más importa. No, no. Que salen de ahí. Y de repente, miren, 90 me las pusieron, que no sé qué, 5 centavos, pero en una caja. Sí. Mmm. Entonces yo les, yo se los precios. No, ya no. No, otra vez me las trago. Eh, pero ahorita... 6.50 va. Ajá. 25. 6.25. 6.25. Es que yo sé que me va, me va a jalar de las greñas ahí. Dígale usted. Pero tiene greñas para que lo jalen. ¡Háblele! 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 Yo me bajé ahí. Bájese más. ¡Ah! ¿Tiene permiso? ¡Ah! ¡Pues sí! 6.25. Ya tiene permiso, ya la saca. Es que por una buena causa, hombre. A ver, ¿cuántos llevas, Morita? Ahorita solo... Ya guardé los otros, ¿no? 125. Debenlo aquí para ir viendo los totales. 125. 125. Ah, 25 de aquel y 100. Y 100 de aquel. ¿Cállate? ¿Cállate lo guardado? ¿Cállate lo guardado? Ah, no lo había guardado, carrito no lo había guardado. No, no lo había guardado. No, no lo había guardado. 25. Entonces, 25 de este 100. 100. 100. ¿Este más barato dice, verdad? Sí, 2 por las menos. Están caros los de niños. Está caro... Perdón, está caro ser niño ahorita. ¿A qué precio de niño el año pasó esto? Eh, han bajado un poco... Este es el mismo. Que entró en febrero, entró. Febrero, marzo. Eh, espero de que el otro año ya las cosas. Ya. Vaya, ¿le vamos a pagar el otro año? No creo. Ahí vea. No, pero con lo nuevo que entra. Ah, sí. Vaya, 100, 100, 200... 225. Ajá. ¿Quién pedió cuánto? 50, ¿ah? ¿Quién vendrá ahí? Javier. Alguien manejando viene. No viene corriendo. No, manejando viene. 55 veces. Y sentado. Y sentado. Y sentado. No, hombre. No, fue mejor. Cámeme a... ¿Cuántas veces ha visto alguien parado maneando? ¿En el cama se para para manear las cuadras? Sí, pero en carro, digo yo. Pero dijimos manejando, ¿no dijimos qué? Pero en carro. Chas. 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 De bien. De bueno. De rápido. 50 y 50. 50 y 50. Ajá. 50 y 50. Ya con los menos precios, los mejores precios posibles. Sí, ese sí. Por ejemplo, este... Este ya le había despachado a 425, parece. Ah. 375. 375. 375. 350. 50 y 50 me dijo. y aquí ya no hay más qué bonita está esa pero dijo que no porque está muy sencillita con la muñeca si me gusta está bonita esa me gusta un cuento ahí depende como dos meses pero que se aguarda siempre siempre se juega a mí está de precio ayer en el pardo ayer en el par 2 estaba a mitad de precio todas las tiendas está a mitad de precio me imagino que el juguete también está a mitad de precio vaya acaba así que la usa también pida una 150 de estos y en 25 le va a dejar el otro con uno de estos vale como 15 dólares y no somos serios para comprar unas cosas para eso hay como 120 entonces cuando llevamos ahorita piezas 200 300 300 300 no somos serios 75 75 75 75 75 5 serían 300 vaya niño la muñeca buscada la muñeca 420 12 50 pelotas de 6 dólares solo de fútbol si porque el básquetbol no juega ni conozco en el básquet aquí en Alejandra la desnalgada mire mi amiga donde está la ale la desnalgada son de los mismos si es de los mismos es ese no es más pequeño aquel si es más pequeño son iguales no, no más que descolorado es del color mira la llanta no, pero porque está nuevo si es más pequeño este es más pequeño no, pongalo en la mesa vaya, pon en la mesa hasta esto es diferente son de perfil el código 368 no, igual el mismo carro no, igual el mismo carro no, nada más chiquita la llanta no, igual el chiquita la llanta chiquita le miraba los ojos vale, esto es 425 piezas ok, en total la vale en dólares por todo 425 425 a ver mmm a ver este pa' un lado mmm y la espalda el chico no tiene nada ni le da ya ponemos pelota ponemos pelota o no, dale alguien estaba viendo yo como ¡ah! ¡y el peligro! ¡Uy! me pasó